Hola, mi nombre es María José Ocampos y amo la música desde muy chica que canto y bueno, estoy muy contenta de haber podido grabar aquí en este estudio. Me enteré de la convocatoria a través de un amigo que vio la página del diario y de ahí mandé las dos pistas que pedían por mail y para mí fue muy lindo cuando recibí el mail en el que decían que había quedado seleccionada para participar de este proyecto. Yo canto desde muy chica, a los 14 años participé del coro de la catedral de acá y bueno, después en el 2012 canté en el coro de la Camerata de la Luna de Villa Mercedes y bueno, siempre canto con mis amigos, o sea, es más un hobby pero es algo que yo realmente amo cantar porque creo que a través del canto uno puede plasmar y expresar lo que tiene en lo más profundo del ser de cada uno. Fueron tres temas, un tema de Adele, One and Only, que tiene una onda más pop y bueno, me gusta mucho cómo canta ella, cómo expresa con su música. Y después, bueno, otro tema de Shakira, que es Underneath Your Clothes y bueno, es un tema pop pero tiene algo de rock en varias partes y después el tema del flaco espineta, Muchacha, que bueno, realmente para mí es un poema. Para mí fue muy útil todo lo que me pudo transmitir el técnico Daniel porque me marcó cosas que eso no tenía muy en claro, así que bueno, realmente aprendí mucho con él. Daría las gracias porque realmente uno no tiene siempre la posibilidad de grabar y para mí es algo único porque, o sea, creo que sale lo que uno tiene en lo más profundo de su ser y lo puede compartir con otros, digamos. Para mí es muy útil porque bueno, aunque sea a una persona le guste lo que yo hago, yo ya me doy por hecho, digamos. Uno fluye con la música y realmente uno puede expresar cosas muy lindas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!